No, esto es una cosa exagerada. ¿Me vas a pegar? No, chico, pero cállate un fisco ya, pero te lo mereces. De verdad, tómatelo con calma. ¿Tenle una entrevista otra vez? ¿Pelota de esas? Sí, claro. ¿Como las que hago yo? Sí. Pero a lo grande. ¿No? ¿Eso lo dijo? ¿No? Pero eso sirve para algo que me digas eso. ¿Ah? Eso sirve para algo que me digas eso. A mí me gusta Esperanza Aguirre. Hombre, claro, te gusta la gente que roba. Porque este programa en producción es un programa que la gente no lo sabe, pero tiene una producción brutal. Brutal, sí, sí. Hacemos que parezca pobre. A veces estamos grabando un programa y ellos dos están con el teléfono. Javier Abreu. A ver que aparece por ahí. Abreu. Sí, claro. Hace tiempo que no sé de él. Le escribí un WhatsApp pero no me ha contestado. Sí, yo te entiendo. Ya me vas a decir que te estoy interrumpiendo. Se me ponen los ojos con el símbolo del dólar. O del euro, en este caso. Porque tú estás todo el día pensando en el dólar y en el euro. Estoy más humilde. Pero si yo soy como Ayuso. Una pobre estudiante. Y más ayudando tú, una pobre estudiante. Y tú que no vives nada más que del cuento todavía te... Bah, mira. No quiero ni hablar de esas cosas. Esto... ¿Hay algo que funcione en esta isla? Sí. La gente como yo. Porque la gente como tú son las que nos tienen entregados en Cuerpo y Alma. Sí, vamos a ver. Javi terminaste, digo que si terminaste con el móvil, te voy a quitar el móvil del programa, no habíamos empezado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿quieres bocadillo? no y menos de mortadela, eso no es mortadela, eso no es mortadela, eso es mortadela que te está zampando, eso es salami, como lo mismo, al final no lo sé, ¿te gusta el fachaleco? me regaló un amigo fachaleco también, ¿en serio? sí, un amigo fachaleco, por reyes, no se les ocurre otra cosa que regalarme un fachaleco y después dice que no me lo ponía, ¿tú lo dices por el color? no, por el estilo, lo que pasa es que como hace frío en la laguna es esto así, tú ves fachaleco, para la fachosfera, entonces dice, para que te hagas de la fachosfera, yo no me voy a hacer de la fachosfera, ¿entiendes? no se quita así, pero yo no me voy a hacer de la fachosfera, no podría, me daría un ataque, me moriría, me muero primero, mira, ¿tú te sentarías con Dolorín Armani, no? que no, mira, no ha escrito ningún alcalde, pero no por nada, estoy preocupado, yo no estoy preocupado por nada, propuse que algún alcalde o alcaldesa se sentara con Javier Abreu aquí en Canal 10 Televisión para que le hiciera una entrevista maravillosa, esas que hace el pelota y no ha venido nadie, porque nadie te ve, mi niño, porque nadie te hace caso, ¿tú crees que no? es por eso, el programa se ve porque me lo han dicho hasta en el Mercadona, no te ve nadie, hasta en el Mercadona me lo dicen, cuando vienes tú, baja la audiencia, la semana pasada se disparó la audiencia, estuvo bueno, la semana pasada estuvo bueno, y esta semana que vienes tú, pues la audiencia va a bajar otra vez, porque como tú no quieres escuchar, no sabes de qué hablar y estás con boberías todo el rato, pues claro, la televisión es una montaña rusa, baja, sube, baja, sube, no me hable de Rusia que no puedo ver a los rusos yo ahora, ni al gobierno ruso, ¿no te gusta Putin? no, me gusta Putin, Putin es un canalla, un asesino, igual que Netanyahu, ¿no te gusta Putin? no, no me gustan los asesinos, ¿no te parece una mente brillante Putin? ¿una mente brillante? aparte de un asesino, pero ¿no te parece una mente brillante? un tipo que estuvo en la KGB ¿cómo va a ser una mente brillante alguien que asesina? pues ahí está, eso es una mente esquizofrénica, enferma, podrida un dictador más puede ser eso, un dictador, pero un dictador solo no, sinvergüenza, mira, viene Yagi otra vez para salir la tele ah, sí, yo quiero un cortadito ven para acá, ven para acá ella está cabreada porque salió la semana pasada pero ¿por qué? pero que te vas a esconder, ven, ven, mija, ven pero si la semana pasada ya saliste, Yagi ven, ¿pero no quieren salir los dos? ¿quieren salir los dos o no? Miguel, Miguel, ven tú, ven tú, que tú eres buen fotógrafo, ven acá ven acá saluda al pueblo, por lo menos hola ¿qué te dice el pueblo? la gente es tímida, no quiere salir ¿qué te dice el pueblo, Javi? que todos quieren salir en la tele, pero después no quieren salir después se pone, después le da vergüenza ¿qué te mandan por WhatsApp en la línea que tenemos abierta? eso no te voy a decir ah, pero entonces no han mandado nada no te puedo contar esas cosas porque además en la semana pasada mi amiga, que no quiere ahora que la nombre, que se llama Valesca no puso el nombre aquí debajo se cabrea, se acaba de cabrea se acaba de cabrea, ¿por qué? ¿por? yo que sé, se acaba de cabrear no, porque tenemos una cosita para ella preparar una sorpresa para el fin de semana ¿en serio? ¿una cita? exactamente ¿una cita en Hacienda o en Seguridad Social? no, en el amor ahora nos vamos a dedicar al amor le estás jodiendo la vida ahora mismo ¿por qué? a la nota, porque sabes tú lo que tiene ya por ahí que tiene que ver una cosa con la otra no lo cuentes aquí las cosas no se trata de contarlas sino de organizarlas muchachos es que verdad vamos a hablar de cosas serias tú siempre estás con el enredo tema mascarilla ¿qué le pasa a mascarilla? ¿tú crees que debe dimitir Ábalo o no? no, creo que deben de pedirle la dimisión ya se la han pedido hoy ¿y qué crees que debe? y yo llevo días diciendo que debía de dimitir ¿pero si él no hizo nada? si fue el asesor de él, ¿qué culpa tiene él? en política en política y más los de izquierda no solo hay que serlo sino parecerlo y si usted le nombró al asesor que ya sabía el caminito de donde venía ya sabía que tenía había sido indultado por Aznar ya sabía que le había dado una medalla el anterior ministro del interior Soido ya sabía un montón de cosas ¿para qué le nombró? porque creyó que había cambiado y ya se había hecho mejor persona no ¿una imposición quizás? no creo, no creo a ver si no te imponen esas cosas pero si además de usted de nombrarle no le vigiló para que hiciera las cosas como Dios manda y hacerlas correctamente entonces usted debe de dimitir ¿pero vigilar qué? ¿es un ministro que va a estar vigilando una lupa? hombre, si estaba todo el día pegado a su culo no me puedes decir que tú no sabías nada ¿y estaba todo el día pegado a su culo? hombre, está en todas las imágenes él dice que no él dice que simplemente lo asesoraba a ver, si tú quieres preguntar tendrás que escuchar la respuesta pero si esto se trata de ¡bluh, bluh, 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 bluh! no estás en la radio, güey tranquilo también vamos a tener una bueno, vamos a tener una conversación tranquila deja terminar una respuesta para darte otra vale porque si empiezas así atorrollado no vas a llegar a ningún lado de la vida así no te van a contratar en la televisión canaria canchanchan yo no quiero que me contraten en la televisión canaria porque eres muy canchanchan si tú no fueras tan canchanchan estarías contratado en la televisión canaria no te llaman adiós, catalino si te llaman de la televisión canaria ¿tú irías? sí, claro ahí hombre, allí pagan, ¿no? y aquí no adiós gracias claro esto es así ¿irías hasta tú? no, no no, que me vas que no quiero estar en la televisión canaria pero escucha si te estás muriendo de hambre ¿cómo no vas a ir allí? además allí te hacen un programa te dan un par de miles de euros cada programa allí cuesta veinticuco mil euros coño cada programa por cuatro si haces una semana por cuatro, imagínate claro, por estar un año está bien o menos aquí no invitan ni a un cortado mira, escúchame entonces ¿tú crees que Ava los debe dimitir? no creo que deberían de haberle pedido la dimisión y es lo que han hecho hoy hoy por la mañana la dirección del PSOE le ha pedido su acta de diputado y es lo que tenían que haber hecho desde hace días y está muy bien hecho muy bien hecho ¿y por qué está bien hecho? porque no solo hay que parecerlo sino serlo hay que serlo y parecerlo parecerlo y serlo y si usted lo nombró y usted estaba todo el día con él para allá y para acá y están en todas las fotos y están en todos los vídeos y tal usted no me puede decir a mí que no sabía nada yo aquí intento ser coherente en estas cosas cuando Feijó dice que él no sabía que su amigo era narcotraficante y luego reconoce que era narco pero no traficante ¿eh? ¿qué me vas a contar? güey, si estuviste en Tenerife en Ibiza y en toda España durante 13 años viajando con un narcotraficante en el barco en el avión y en todos lados ¿tú no lo sabías? hombre, claro que lo sabía y lo mismo le pasa a Ávalo entonces los que pedimos que Feijó asuma sus responsabilidades no podemos mirar para otro lado en este caso los que pedimos que Ayuso asuma responsabilidades por el caso de su hermano ahora no podemos justificar esto no puede ser aquello de que cuando es de los míos yo miro para otro lado y cuando es de los otros entonces me pongo caliente y exijo no, no, no esto tiene que ser así y va de esto de ser honesto y de parecer honesto y además va de cuando son los míos soy muy duro y muy contundente y cuando son los demás soy duro ¿entiendes la diferencia? con los otros tengo que ser duro pero con los míos tengo que ser duro y contundente y haga quien la haga la tiene que pagar el que mete la mano en la lata al gofio se tiene que ir en este caso ¿él no metió la mano en la lata al gofio? pues tenía uno al lado que la metió pero coño ¿qué culpa tiene él? pues chico alguna culpa va a tener que asumir su responsabilidad de haberle nombrado a una persona que no tenía que haber nombrado nombrar a una persona que no tenía que haber nombrado bueno, le salió rana no tenemos equivocaciones bueno, sí pues claro pero cuando le salen rana a Esperanza Aguirre no pasa nada cuando a aquel le encontraron con no sé cuántos millones en el almario del casa del suegro al número 2 de Esperanza no pasaba nada cuando el hermano Ayuso no pasaba nada cuando la alcaldesa de Marbella y el narcotráfico con su aijastro no pasa nada cuando se han mamado millones y se lo han llevado para Suiza y tal no ha pasado nada en este caso sí hay consecuencias y la primera consecuencia tiene que ser la dimisión de aquel que le nombró que lo nombró allí sabiendo cómo era o conociendo su pasado que no era muy ético que digamos y lo mantuvo y por tanto tiene que asumir la responsabilidad ábalos inocente hasta donde sabemos al día de hoy sí está acusado de algo al día de hoy no está imputado por algo no pero tiene que ser un ejemplo a seguir todo el que la hace la paga y todo el que permite que la hagan también la paga dice el presidente del gobierno a ti te pueden engañar lo que no puedes hacer es mirar para otro lado cuando te han engañado dice el presidente del gobierno no sé lo que dice el presidente del gobierno yo sé lo mismo que tú que lo que dijo hace día ¿qué dijo? caiga quien caiga se llegará hasta el final caiga quien caiga era un programa muy bueno además como siempre sale por peteneras en chorradas cuando estás hablando de cosas serias este hombre sale por peteneras con chorradas mira que no tiene sentido ninguno suelta el teléfono no dice que fueron 36 millones de euros pero me llama la atención lo de Canarias en Canarias el tema de los contratos fueron 12 millones de pagos a ver separemos el polvo de la paja y la paja del polvo por eso quiero que lo explique una cosa son los contratos en sí y otra cosa son las comisiones cuánto se han llevado cuánto se han levantado en comisiones es lo que hay que averiguar y lo que determinará la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional eso ya se determinará de momento sabemos varias cosas al día de hoy Ábalos no está acusado de nada ni imputado de nada ni investigado por nada sabemos que Coldo está investigado y acusado por cosas muy graves de cobro de comisiones y sabemos de cosas feas que han hecho por tanto eso se resolverá en los tribunales pero la responsabilidad de Ábalos es haberle nombrado en aquel puesto y por eso debe de asumir su responsabilidad y bien hecho está que la dirección del PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza le pidiera hoy el acta porque hoy lo que le han pedido es el acta la entrega del acta en 24 horas ¿qué va a pasar ahí? no lo sé ya si dimite sería lo lógico entrega su acta si no dimite y se pasa al grupo mixto pues es su responsabilidad porque el acta es suya pero apartado una cosa de la otra no teníamos que haber llegado hoy así cuando se conocen los hechos Ábalos hace unas declaraciones el jueves pasado creo que fueron y dice hasta donde yo sé el señor Coldo es una persona con una vida muy humilde y el viernes nos levantamos con toda una serie de información de pisos de comisiones y de tal ya solo por el hecho de haber metido las patas diciendo que el otro era humilde no chicos humilde no era un chorizo de 3 al cuarto y como tú saliste a defenderle a tu casa inmediatamente es que hemos tardado demasiado días y luego el sábado creo que fue el presidente del gobierno le dijo que caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias ya ese día tenía que haber dimitido ¿qué hizo? se fue por la noche a la sexta televisión a hacer una serie de entrevistas a hacer entrevistas en el periódico del país etcétera etcétera eso no tiene sentido ninguno chico tú eres culpable hasta donde yo sé no no pongo la mano en el fuego por ti fíjate en lo que estamos pero si eres responsable de haberlo vigilado porque ya tenía unos antecedentes no tenías que haberle nombrado con esos antecedentes y que antecedentes tenía ese hombre ¿qué había hecho antes? ese hombre ya había sido indultado por Aznar ese hombre había sido condecorado por la defensa de la democracia y las libertades en el País Vasco en época muy difícil también hay que decirlo ¿no? por el ministro Zoido del Partido Popular que tú no tenías que haberle nombrado pero le nombraste y ahora tienes que asumir las consecuencias porque tú pudiste haber entendido que el hombre cambió y que ya era otra persona bueno puede ser pero visto lo que he visto y visto lo que se conoció el jueves tú tenías que haber dicho tú tenías que haber dicho chico Dimito lo siento me he equivocado adiós y eso está bien que suceda en política lo que no está bien que puede suceder en política es que tengas al hermano Ayuso que tengas a Feijó que tengas el bebé se está frotando las manitas el bebé no está para frotarse las manos ni nada porque es un partido lleno de corruptos lleno de condenados lleno de un montón de ministros que están en la cárcel de presidentes autonómicos que están en la cárcel de diputados y senadores que se llenaron las manos con dinero con dinero en los armarios construyeron la sede con dinero negro no está para hablar de estas cosas tienen Ayuso que ha hecho barbaridades y negocios a Mansalva no está para hablar de esto mejor estarían callados pero la izquierda tiene una obligación ética y moral salir todos los días a decir que eres honrado y a demostrar que eres honrado porque no solo basta con decirlo sino hacerlo si tú vives como ellos si tú hablas como ellos y te vistes como ellos eres de ellos si tú no tenías nada en la vida y de repente amaneces con un chalé pues tendrás que explicar de dónde sale el chalé en política hay que ser honrado y demostrarlo todos los días de dónde sale la fortuna de algunos pues hay que demostrarlo Peixó cobraba tres sueldos hasta hace muy poco pero no era legal si era ilegal dos sueldos no estaban declarados por tanto si no están declarados no son legales en un país donde el jefe del estado durante casi 40 años como el rey hizo lo que hizo y que conocemos y que todo el mundo miró para otro lado no puede ser que en la política y en la vida todo el mundo siga mirando para otro lado y todavía hay gente que lo defiende pero todavía hay gente como tú que dice pero por qué tiene que dimitir ábalos por ética por ética que es una palabra que no usan mucho no se usa ya por ética el que la hace la paga y el que no vigiló que no la hiciera o dejaste que hiciera o permitiste que hiciera o cualquier otro sinónimo también se paga hombre yo porque no sabía que había hecho esas declaraciones pero si el día antes dijo eso lo que dijo del tipo y lo defendió entonces sí dijo en los pasillos del congreso que hasta donde yo sé ha tenido una vida muy humilde digo después de tantos años conviviendo con él todos los días algo tenías que saber conviviendo que vivía junto no hombre conviviendo digo ya ya en el coche en el avión en el despacho para arriba estaba todo el día en el coche donde se hablan muchas cosas hablen lo que hablen están grabados hablaran lo que hablaran están hombre claro la Guardia Civil lo estaba grabando bueno tenía los teléfonos pinchados claro también había micrófonos dentro de los coches oficiales no lo sé al final va a ser esto como Rusia no lo sé pero me parece que es una historia bonita tú crees que le va a salpicar al tipo no vamos a ver una historia de lo feo de lo cutre que es porque es muy cutre todo muy cutre muy cutre en el fondo es una historia bonita bonita sí como que bonita porque ha habido dos clases de gente de izquierda en este país la izquierda que ha estado defendiendo Ábalos hasta hoy y la izquierda que hemos estado diciendo que Ábalos tenía que demitir desde el minuto uno y por qué es bonito esta parte porque unos querían ser como los demás y otros no queremos ser como los demás tú tienes que ser honrado esto ya se da por hecho que cuando vas a un cargo debes de ser honrado pero es que además tienes que demostrarlo todos los días si viene un vecino viene un ciudadano y te pone en duda tu honorabilidad tienes que parecerlo como dice tienes que demostrar que no es verdad que tú eres una persona íntegra honrada claro pero tampoco vas a demostrar algo que hizo otro tipo a ver si tú te compras un chalet en España si se lo compra ¿cómo se llamaba aquel? Pablo Iglesias Pablo Iglesias por ejemplo 600.000 euros entre dos pero vale pero era de la mujer también chico me dejas explicar porque si ella salta pero es que crucificaron al hombre ahí por eso a veces tengo que tener mucha mucha paciencia vamos a ver te voy a intentar poner un ejemplo y saltas a interrumpir eso es lo que tienes que cortar coño quería defender un poco a Pablo Iglesias el pobre no sabes lo que iba a decir no puedes defender ni atacar ponerlo a Carlos Pota si Pablo Iglesias se compra un chalet a las afueras de Madrid 30 kilómetros si donde coño sea esto es como estar en Santa Úrsula la parte alta de Santa Úrsula la corujera más o menos de aquí de Madrid a Galapagana imagínate no 30 kilómetros si bueno se lo compra a las afueras 600.000 euros entre dos personas a 300.000 tampoco es tanto espera Ayuso se compra un piso de un millón de euros en pleno barrio de Chamberí y nadie pide explicaciones explicaciones pero como pero el amor pide un préstamo en el banco y lo está pagando la señora pero le puedes pedir explicaciones si claro y lo puedes justificar porque el otro pudo Pablo Iglesias y su mujer pudo demostrar y a pesar de todo le montaron una campaña le montaron el pollo vale todas las fachosferas todo con falsedades no todo con falsedades todo con mentiras todo con mentiras vale y no se pudo defender porque nadie le permitía llevar los documentos es correcto aquí lo que se está diciendo es si usted se ha comprado un piso como Ayuso un millón explique de dónde lo compró ella sola yo no lo sé porque no quieren dar explicaciones y yo creo que hay que darla si tú te montas una vida siendo pobre al día siguiente te montas una vida de rico tendrás que explicar de dónde ha salido el dinero Ayuso era pobre llevaba el twitter llevaba el twitter del perro de Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre tenía perro si y ella llevaba el twitter del perro de Esperanza Aguirre y cobraba 4 mil euros 4 mil euros 4 mil euros mensuales pero ella dice en la tele pero ella dice en la tele un día ella dice en la tele un día que ella era una pobre estudiante y que los pisos porque los estudiantes son pobres y que ella no tenía de qué vivir y se ha demostrado que ella cuando habla de las fechas a las que se refiere ya estaban cobrando más de 4 mil euros ¿me entiendes? ahora se ha comprado un piso de un millón de euros y nadie le ha preguntado oiga ¿de dónde salió el dinero? ¿pero cómo te enteraste tú que se compró un piso de un millón de euros? porque está publicado en algún periódico no en los grandes sino en los chicos y ella no quiere explicarlo ¿y el piso está en Chamberl? sí pero ella también luego ha reconocido que se lo había comprado pero no dice de dónde sale el dinero yo creo que estas cosas mira en política vivimos una etapa en que la gente desconfía de muchos políticos y si los políticos especialmente los de izquierda los HPI vas a decir no, no, no de verdad que está pesado hoy dile algo porque miras allí si tu cámara es esta porque ella está aquí Valesca está aquí y tengo que mirarla para ver si la gente que le importa dónde está Valesca pero que te calles un momento y me dejas hablar chico chacho no, esto es una cosa exagerada ¿me vas a pegar? no, chico pero cállate un fisco ya pero te lo mereces de verdad tómatelo con calma si no me callo y me voy me quito el micro y me voy porque tú eres un pesado desde 3 mil pares de demonios no eres capaz tranquila a ver si nos enteramos en política hoy la gente de izquierda tiene que darse de cuenta tiene que darse cuenta de que las cosas hay que explicarlas desde un céntimo hasta millones de euros si te guste o no no se puede estar fiscalizando no, no, no te guste o no te guste es así porque hemos hecho bandera de ello y hemos hablado de transparencia y hemos hablado que lo que se dice hay que hacerlo y lo que se aparenta hay que demostrarlo y predicar con el ejemplo y predicar con el ejemplo como los curas bueno, pues si no la izquierda morirá y ha muerto en Italia y ha muerto en tantos sitios pero no ha muerto la izquierda si, si la izquierda morirá si no hacemos este tipo de cosas y la derecha lo que quiere es que la gente desconfíe de la política porque al final le llevan a su energúmenos a votar y si te he visto no me acuerdo y te engañan y no pasa nada eso es correcto la izquierda tiene que demostrar todos los días de Dios todo desde un concejal hasta el último cargo un asesor hasta el último que eres honrado y cuando alguien te pide explicaciones sobre tu patrimonio sobre determinados comportamientos que tienen que ver con la corrupción no con vidas particulares sino con corrupción o con supuesta corrupción tienes que darla toda toda caso mascarilla hay que explicar quién les pidió a los canarios comprar esa mascarilla el presidente del gobierno canarias el ex presidente tiene que explicarlo tiene que explicarlo y ha salido ya a explicarlo no y yo sepa bueno todavía hay tiempo no 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 el tiempo corre rápido corre muy rápido o sea crees que ya tenía que haber salido el tiempo el tiempo en estas cosas corre muy rápido y lo que es peor hace mucho mucho daño si no se explican las cosas de manera inmediata y contundente cada minuto que pase cada día que pase sin dar las explicaciones oportunas es un daño que haces a tu electorado muy muy gorda a la izquierda estoy hablando claro y la derecha engorda claro se engorda se llena el globo están bonitos ellos están bonitos están preciosos ellos claro tú y yo y la gente que está informada sabe que no tienen respeto por nada ni por nadie ni por ellos mismos ni por ellos mismos que no tienen de que hablar que no deberían de estar lavando estas cosas porque tienen las manos sucias pero mucha gente lo desconoce y como mucha gente lo desconoce tú no puedes aparentar ni ser como ellos o te diferencias de ellos o terminas siendo como ellos y si la gente cree que es como ellos que eres como ellos votan al original y no a la copia y mucha gente sabe las cosas que han hecho y le sigue votando les importa un rábano y es así claro la famosa frase que te dije la otra vez me da igual que roben pero que trabajen es así mucha gente piensa así eso es verdad y eso es aceptable no no es aceptable pero para eso hay que educar y educar con ejemplos si tú enseñas ejemplos y pones ejemplos yo creo que la gente joven hoy en día es bastante inteligente la gente es inteligente la gente sabe lo que hay pero eso no quita amor no quita conocimiento el que la gente sepa lo que hay no quiere decir que tú a uno de los tuyos lo tapes o lo intentes proteger el tuyo lo hace hablando de gente que la pague y el doble la hace el adversario que la pague esa tiene que ser la gran diferencia si no estamos abocados al desastre de la izquierda y al desastre de la convivencia y lo más importante al desastre de la democracia mira vendrá un loco hará demagogia como hizo mi ley y al día siguiente de llegar al poder hace lo contrario de lo que estaba diciendo pero todavía hay gente que lo defiende que le parece bien ser pobre y le parece bien que le quiten los derechos porque le ha lavado el cerebro y esto no se puede permitir en España ha pasado sin pena ni gloria que el rey Juan Carlos no diera explicaciones y se la debemos de disigir todos los españoles y en España no puede pasar sin pena ni gloria que un ministro eh tuviera un asesor que no dé explicaciones y que no suma responsabilidades de las golfadas que hizo el otro ¿entiendes? y cuando las hace el PP todos tenemos que exigirle las explicaciones y exigir contundencia que mira que han hecho que mira que han hecho y mira que les queda ¿todavía? sí, sí, sí han hecho muchas o sea, no se cortan un pelo no, 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 no ni en Marbella ni con la droga ni con el narcotráfico ni con los impuestos ni con la sanidad ni con la educación ni con la vivienda ni con nada siguen haciendo fachorías todos los días de Dios sin dar explicaciones hay uso reconocido que ha dejado morir en la residencia 7291 seres humanos y no pasa nada nadie le pide explicaciones la llevan a la tele hombre, están los juzgados hombre, esta mañana la han llevado otra vez a la tele otra vez ¿antena 3? sí, otra vez ¿hacerle una entrevista otra vez? pelota de esas sí, claro como las que hago yo sí pero a lo grande porque las mías no son pagadas porque ellos son a nivel nacional y ellos han cobrado muchos millones millones por esas entrevistas millones de dinarios públicos de dinero público de la Comunidad de Madrid en este caso claro y cuando no es de la Comunidad de Madrid es de la de Galicia y cuando no es de la de Andalucía de los del PP claro, no va a ser del mío pero mira, escúchame ¿entiendes? entonces esto al final la gente se lo traga pero yo no y tú no y a lo mejor alguien que nos esté viendo tampoco ah, no, yo la entrevista ni la vi pero hay que exigir que los de izquierda sean honrados es lo único que nos queda porque si ya no son honrados y es que ya han metido por un barranco mira hace un año ahora ¿y este dónde va con ese casco? comenzamos ¿cuá? lleva un casco de oso de polar una cosa de esas qué miedo adiós señora bueno, pero no lo puede multar la Guardia Civil porque realmente lleva casco no, no sé si lo pueden mutar o no mira, hace un año ahora del mediador y el mediador no habló que por cierto fue esta casa la primera que sacó al mediador casi ya en febrero o marzo del año pasado no, fue en marzo o en febrero no finales de febrero y ya el mediador hablaba del tema de mascarillas entre otras cosas pero si estás confundiendo unas cosas con las otras no, no pero ya él hablaba de las mascarillas esa es una cosa y el caso Coldo es otra esa es la otra vale, sí pero aparte él también todo son compras de materiales sanitarios eso te iba a decir que tienen que ver con mascarillas con guantes con esto, con lo otro pero el caso mascarilla que se bautizó así en Canarias es una cosa y el caso Coldo es otra ¿tienen que ver con la compra de este tipo de materiales? sí pero una cosa es uno y otra es otro pero escúchame en Canarias solamente Canarias tiene que dar una explicación sí o sí eso te iba a decir de quién cuándo cómo quién autorizó eso autorizaron la compra con la empresa de Coldo que fueron 12 millones de euros aproximadamente, sí eso es una pasta, ¿eh? bueno, no, va a estar para que haya 12 millones de euros no, vamos a ver solo en mascarilla, ¿no? cacho, de verdad no, pero te pregunto tú que sabes todo chico, pero es que sigue y sigue y sigue tú lees sí, quiero saber los 12 millones de euros en qué se gastaron se compran 12 millones de material sanitario sí vale al final terminamos por lenguaje cómodo y fácil y tal y diciendo mascarilla y era de todo material sanitario 12 millones ¿cuántos se llevaron en comisiones esos 12 millones? no lo sé si fueron 3, 2 millones una cosa así aproximadamente pueden ser en comisiones 2 millones de euros sí, puede ser claro en ese tipo de contratos puede ser porque los precios estaban disparados no había material estaba todo el mundo loco buscando me parece de canalla que por un lado y por el otro se forrara gente con la desgracia con la muerte de seres humanos gente requisiéndose ahí viste lo que pasó en Madrid viste lo que pasó en Canarias ahora dicho esto en Canarias alguien debe de decir cuándo dónde cómo y por qué se contrató con Coldo lo otro de las mascarillas que denunciaron aquí hace un año el mediador y demás se está investigando por parte de un juzgado de Canarias pero esto es un país de ladrones eso ya se está investigando ahora esta respuesta es la que tiene que dar Ángel Víctor y compañeros sí, ya lo dijo el presidente del gobierno de Canarias que también iba se iba a investigar ¿no? eso lo dijo ¿no? ¿qué pasó? a veces creo que hay gente que se piensa que uno es bobo o nos toman por bobo a mí no sé si me jode más que me tomen por bobo o que crean que soy bobo no, yo no creo que nadie piense que eres bobo o hacer eso muy listo muy listo no soy entonces tampoco porque vamos a ver yo estoy diciendo que quien tomó la decisión de comprar a esa empresa de Koldo debe de dar una explicación ¿por qué? ¿cuándo? ¿cómo y dónde? yo creo que debe ser Víctor Torres y tú me saltas con lo otro que dicho eso no es nada voy a investigar ¿qué vas a investigar tú si se lo está investigando un juzgado? coño, una investigación interna del gobierno canaria a lo mejor acaban antes pero eso sirve para algo que me digas eso ¿ah? eso sirve para algo que me digas eso de verdad es que es que hay que tener mucho aguante para tener estas cosas pero porque esto es un país de ladrones Javi hasta el rey robaba o sea que no puede ser con la pasta que ganan que viven a cuerpo del rey y todavía roban y algunos roban pero ¿cómo puede ser eso? por eso yo me endemonio y por eso digo cuando roba una persona debe de ir a la cárcel pagar las consecuencias que nadie va a la cárcel y además de devolver el dinero que nadie lo devuelve nadie lo devuelve eso es otra cuando roba a alguien de derecha se debe de ser muy contundente y exigir todas las responsabilidades pero cuando roba a alguien de izquierda se debe de ser contundente el doble el doble no, el doble no bueno, igual no, 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 no el doble porque ya me has robado no solo lo que te ha llevado sino mis ilusiones adiós abuela buenos días me alegro verla me has robado la ilusión la esperanza porque te he votado a ti creyendo que tú no ibas a hacer esto que eras de los míos y que te ibas a comportar éticamente y si al final compruebo que te has comportado como el rey o como los del PP me has robado me has robado la ilusión la esperanza entonces debe de ser más contundente la esperanza es lo último que se pierde la esperanza aguirre es lo último que se pierde esa sabe mucho a mí me gusta esperanza aguirre hombre, claro a ti te gusta la gente que roba el rey no me gusta no, que va el rey no me gusta no, 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 claro a ti te gusta la gente que roba la gente que engaña la gente que miente a mí no me gusta la gente que engaña la gente que roba la gente que miente ¿sabes quién me ha gustado a mí? además te lo dije el viernes no sé si me habrás hecho caso yo creo que no ¿has visto la miniserie de Netflix del pequeño Nicolás? no veo basura brutal está guapísima no veo basura yo no blanqueo esas cosas pero no se blanqueó todos los días de Dios están llevando a Esperanza Aguirre y a la otra a su fuente a la tele para blanquearla a dos personas que han hecho trastadas, trastadas pero el pequeño Nicolás no hizo ninguna trastada el pequeño Nicolás se sirvió del Partido Popular y del Partido Popular del pequeño Nicolás para hacer trapicheo después dicen que no lo conocen ¿cómo es que no lo conocen? pero si iba hasta las recesiones con el rey iba al CNI y todo también pero es que esto es una cosa de loco no, la recepción del rey dice él que eso fue falsificado falsificada la foto en aquel momento la foto no era un vídeo no había inteligencia artificial una cosa perpéntica ahora si todo esto me repugna y me da vómito la actitud del PP con esto me da un asco un asco un asco tremendo ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no tienen pudor ninguno ninguno ¿pero alguna vez lo han tenido? ninguno veo a todos ellos hablando como si no hubiera pasado nada en su casa ¿por eso les interesa este escándalo para tapar el de ellos? una casa que está podrida construida con dinero negro en Madrid varios presidentes uno estaba hasta la cárcel el otro día y lo que le queda tienen varios juicios que comienzan hoy le quedan 27 juicios por corrupción todavía de lo que sepamos por celebrarse porque los jueces mira que hay jueces puede ser que le han echado mucha mano a ver si arreglan aquello del tribunal el consejo general del poder judicial para echarle más manos porque si no no tiene otro sentido y pasan años a años cosas prescritas también claro para que se olvide para que se mire para otro lado por eso estos días los ves y la gente esa actitud esa soberbia ese propósito pero cállate están fregándose la mano no sé de qué pero cállate que tu líder venía a Canarias con un narcotraficante ¿en el barco? claro estuvieron aquí ¿en el yate? no Facebook estuvo en Tenerife con Farinha en varias ocasiones ¿aquí? sí, está en el libro tú no te has leído el libro de Farinha claro, te dedicas a ver tonterías ah, pero Farinha también está la serie en Netflix no la he visto, tío sí, pues está muy buena te dedicas a ver lo del pequeño Nicolás que es una chorrada una canta mañanada no, hombre mira dónde es Farinha averigua quién es Farinha ah, amigo averígualo, güey oye, Netflix también está buena para ensalzar siempre a narcos a mí me gusta más Canal 10 Televisión Tenerife que nos dejan hablar y decir aquí nuestra tontería y otras cosas me hizo así pero eso para el fin de semana yo creo que es un anuncio tenemos tenemos este fin de semana el fondo lo tenemos se puede grabar aquí bueno, el fondo no es muy apropiado a ver si lo pintan ya de una vez no, con Dios, a ver está bien a ver si lo arreglan un poquito y lo pintan ya porque este programa en producción es un programa que la gente no lo sabe pero tiene una producción brutal brutal que pasa que la gente hacemos que parezca pobre a veces se les olvida el brutal poner la hora, el día el teléfono aquí debajo de los anuncios mis redes sociales tampoco las ponen aquí tú tienes Twitter si tengo Twitter ¿cómo te busco en Twitter? Javier Abreu directamente Javier Abreu R ah, yo te tengo pero no dejas etiquetar ay Dios mío ¿por qué no te dejas etiquetar? yo sí me dejo etiquetar ¿quieres mirar lo que estoy ahí en Twitter? a ver, perdón y en Instagram Instagram sí claro y en Facebook y estoy en todos lados Facebook no está muy está flojito no, yo no estoy muy ya no, yo no estoy muy bien estoy en mis cosas estamos grabando un programa y ellos dos están con el teléfono Javier Abreu sí, claro ah, míralo aquí sí, claro con los perritos estoy ahí con los perritos oye, qué guapo con los perritos la foto está chula eso es cuando me iba a morir sí ¿tú? sí, la foto esa es cuando me iba a morir ahora dice que ya no me voy a morir tan pronto que me voy a morir más tarde tienes 3668 seguidores oye, a mí qué me importa como si no tengo ninguno yo se lo pongo para poner lo que me da la gana igual que aquí ahora no tiene otra gente con otra cosa que hacer sino mirar mi estado de WhatsApp sí, me lo has dicho y ver y ver a ver qué he subido y tal, no sé qué hombre, lo que subes en Instagram comparado con lo que dice en este programa se queda corto es suavito suavito pero si subo algo de Palestina y enseguida Instagram me lo borra Dios, cámbate para que vea para que vea la historia subo una foto de uno de esos lados de teniendo un niño de seis años y para ellos es pornografía y para ellos no solo pornografía sino que me lo eliminan y se quedan tan panchos y en Twitter me pasa tres cuartos de lo mismo estoy utilizando más el tema de mi estado en WhatsApp porque si no no me permiten subir nada pues no dejes ideas a ver si también van a controlar el de WhatsApp no me extraña pero como son unos asesinos yo lo denuncio Israel es un estado asesino de niños está haciendo un genocidio y yo lo denuncio todos los días pero bueno a pesar de eso hay gente que lo mira todos los días todos los días todos los días mira, tenemos que recomendarle a la gente ¿qué vas a recomendar? El Ossi Negocio es brutal ¿y qué viene ahora? ¿qué dice? buenísimo buenísimo porque esto es un periódico libre ¿sabes lo que es un periódico libre? este periódico publicó lo de Koldo hace dos años ¿y nadie hizo caso? ay mira, Paulino hace tiempo que no sé de él le escribí un WhatsApp pero no me ha contestado sí, yo te entiendo ya me vas a decir que te estoy interrumpiendo hemos venido aquí a hablar de mi libro y este como no se estudia nada como no lee nada quiere desviar la atención tiene dos cosas apuntadas en el teléfono apuntó dos cosas en el teléfono que no sé quién te las ha hecho no, son capturas de pantalla pues no sé quién te las ha dado cómo sacaste tú eso porque tú no lees nada ¿y esto, niño? eso sí que está bien eso sí eso sí eso es una foto hace 20 años pero está muy bien si quita publicidad tú Julio está estropeadísimo oye, pues está guapo aquí oye, tú ahora dice que se va a jubilar pero esto es cuando eras concejal eso es cuando era viejo, sí y eso es una foto vieja no tienen otra foto que poner no, pero estás bien aquí, coño con la chaqueta y todo ¿tú sabes que es el programa de la tele? ¿de la radio? ¿a las 8 de la mañana? le da la suerte a eso, anda a las 8 de la mañana oye, y la página mía de Canal 10 ponla ahí también sí, claro pero a ti voy a poner yo a ti y ahora hacerte propaganda a las 8 ¿ustedes quién sabe lo que es radio? esto, esto pero hay un faldón que está saliendo es porque ahí estábate callado, contra vamos a hacernos propaganda que nadie nos hace propaganda así, ya está o sea, a las 8 ¿verdad, güey? ¿eh? habla el caso de este de Bisocan no, háblalo tú venilo aquí y háblalo una hora hablando la semana pasada de Bisocan habla lo que es la que tiene que hablar no, háblalo tú una hora se pegó hablando Bisocan la semana pasada una hora la semana que viene en otras cadenas ni hablan de eso la semana que viene hablamos venga bueno dime en qué cadena se ha hablado Bisocan en ninguna he oído yo hablar de Bisocan he visto campañas de Bisocan eso sí oye, aquí no hay publicidad de Bisocan porque si te ponen publicidad de Bisocan te tienes que callar no ves que Bisocan están en lo que están está el hierno de Casimiro mamarse las casas que se están haciendo el rey mira lo que te está diciendo Casimiro el rey oíste lo que te dijo ¿qué dijo? si quieres mamar unas casas que son viviendas públicas se vienen a su día a un adjudicatario ese es el problema le tienes que hacer un programa especial de Bisocan y llevarlo a los espectadores déjanos ya venga sigue caminando a la que nos enreda esta aquí nos enreda todo mira te vamos a hacer una propuesta aquí en directo y en vivo estamos en directo reto te reto a que hagas un programa especial donde lleves a los afectados de Bisocan coño ahora no es la vida de la gente y te pones a hacer el machango carajo te echo el agua como no me escuches haz un programa especial dirigido por ti y llevas a la gente afectada de la vivienda bueno puede entrar por teléfono escúchame carajo no empieces a hacer el machango otra vez ahora te callas y escuchas llevas a los afectados o por teléfono o en directo correcto a la abogada a las asociaciones a los colectivos que hay un montón de gente afectada por el tema de Bisocan que es un escándalo tremendo que afecta a la vida de la gente a su forma de vivir de mil cosas y gente que lo está pasando muy mal gente humilde que nadie los defiende el único canal que los puede defender es este que es el canal de Tenerife para defender a la gente de Tenerife y va a hablar de las cosas llévalo a la tele llévalo a esta tele a canal 10 llévalos aquí llévalos aquí ¿lo ves aquí? fíjate que lo cogiste aquí llévalos fíjate que te acaban de ver nos acaban de ver aquí grabando y pasó un señor de casualidad y habló de Bisocan imagínate claro porque la gente sabe pero es que no ven estas cosas en ningún sitio próxima semana en directo en el plató no, que lo hagas cuando tú quieras con quien tú quieras yo he hablado mil veces pero tienes que estar tú también yo no tengo que estar lo que tiene que estar son los afectados y tú le haces unas entrevistas le hablas del tema llevas a la abogada llevas a la gente haz algo a la tele es que lo único que te dedicas es hacer el rollo de mí míster las murgas el no sé qué y el no sé cuánto ya el carnaval pasó ya el coso de no sé qué la romería de no sé cuánto y las cosas importantes que afectan a la gente de eso no te ocupas si nos ocupamos no, pero ¿sabes por qué no te ocupas de eso? si nos ocupamos porque eso no da mini coño, pero da audiencia ah, que da audiencia y lo de Bisocan también da audiencia ya lo sé mucha audiencia ya lo sé porque la gente lo vería y en ningún canal en ningún sitio lo van a sacar y en ninguna radio tampoco no, no, no lo van a sacar solo en Radio Zanadu y aquí y en el periódico sí en ningún otro sitio este es el único medio que podemos hacer que lo saquen nada, lo demás no lo van a sacar en ningún lado y perdóname también hemos sacado cosas que has sacado tú en este programa que no han salido en otros medios o sea que no digas que no todo lo que sacamos aquí no lo dicen en otros lados ¿por eso te estoy diciendo? porque en otros lados están untados untaditos yo se me ponen los ojos con el símbolo del dólar o del euro en este caso porque tú estás todo el día pensando en el dólar y en el euro tú vives para el dinero ojalá es que vives por el dinero y para el dinero pero tú has visto y hay más prioridades en la vida tú has visto la infraestructura de este canal no, no yo no estoy hablando del canal tú eres un zorro y entonces te pidas el asunto para el canal no, estoy hablando de ti de ti el canal el canal el canal puede ser más humilde una pobre estudiante y más ayudando tú una pobre estudiante tú una pobre estudiante cuando estudiaba claro y el otro tú igual que la otra sí, bueno tú como la yuso sí y al conejo me riesco la perra pero yo me he podido comprar un piso un millón de euros ¿qué no? pero si todavía estoy pagando la hipoteca del mío chicos pues dedícate a hacer entrevistas así en plan pelota en plan guay uy, qué buenas ideas habla bien de la derecha tú júntate con el PP júntate con el PP no, eso no te irá mejor no me hace mucho sí, júntate con el PP júntate monta una productora para el PP hazle la pelota una productora para el PP claro es una productora para el PP y otra para los otros y entonces te irá bien oye, me estás dando ideas no, las ideas ya las tenía lo que no te las has acordado ¿eh? pero eso da dinero eso es para un pañuelo y para mañana no, porque luego te montas después de la productora aprovechando la productora y por programa te pagan 22.000 euros aprovechas la productora y traes unos cantantes para una cosa para otra yo tengo buenos contactos con PP y luego montas otro sí, para que no venga en patera menuda frase también se soltó el otro día el elemento no, de verdad se le fue la olla completa ay, Dios mío hay gente que se le nota enseguida lo que piensan y lo que creen solo les hace falta que le sueltes un poquito el pico y ya está ¿eh? alguien que vive de la administración pública vengan al carnaval pero déjenme seguir cobrando a mí de todas las administraciones no, chicos de verdad no, pero es un currante también te digo sí, no, y los demás no somos currantes la gente no viene a buscarse la comida sí, sí estás hablando de gente que viene a buscarse la comida que están perseguidos machacados violados vejados ¿entiendes? gente que necesita comer comer y tú que no vives nada más que del cuento todavía te... no quiero ni hablar de esas cosas el que es de derecha es de derecha y lo será toda su vida ¿de mentalidad? de mentalidad cuerpo, espíritu lo peor de todo es que es el pobre de derecha porque quiere ser el betunero del señorito oye, Donald Trump estaba en TikTok ahí otra vez nombrando al de Vox ese es un podrido podrido a mí Donald Trump me cae bien no, claro me parece un personaje a ti todo lo que venga de Estados Unidos te gusta no a mí no gustan nada los americanos no te gusta nada pero Donald Trump me gusta ¿y sabes por qué me gusta? porque fue el único que fue a Corea del Norte allí con Kiyo Noon traspasaron ahí las fronteras se le dio la mano mira que machangada ahora que la gente pase hambre que la gente no tenga derecho que no tenga seguro eso te gusta no, eso no me gusta no, no cuando tú dices no digas cosas que no he dicho cuando gente como tú defienda a Donald Trump no, dice a mí me gusta el Donald Trump por esta machangada detrás de esa machangada hay muchos otros derechos que ha recortado derechos civiles derechos sociales el derecho al aborto el derecho a ser libre el derecho a tal si es peor el que está ahora Donald Trump ya demostró este fin de semana para gente como tú que él está con Abascal y el que está ahora el señor este Biden Biden ese es de Feijóo a ver si te vas enterando ese se fue a Israel con un amigo allí sí, está bonito por eso te digo que ese está bonito este tiene las manos manchas de sangre dime un presidente americano bueno, pero ¿y qué? pero no puedes decir Kennedy a lo mejor pero no puedes decir libremente a mí me gusta Donald Trump pues antes que los Bush ¿te acuerdas de los Bush? eso era peor es lo mismo es lo mismo el mismo perro con distinto collar claro, otra circunstancia otro momento pero es lo mismo están para lo que están para manipular el poder y hacer una política neoliberal es decir que no exista el Estado sino la especulación pura y dura es una forma de dictadura sálvese el que pueda y el que tiene derecho el que tiene dinero puede estudiar y el que no, no el que tiene dinero puede sanarse y el que no, no eso es una política neoliberal y eso es lo que está aplicando gente en España y lo que va a aplicar mi ley en Argentina y lo que quiere Esperanza Aguirre o Feijóo o Ayuso o Manolo Domínguez para Canarias o para España Manolo Domínguez para Canarias hombre, claro políticas neoliberales pero si es el vicepresidente pero quieren políticas neoliberales sálvese el que pueda empiezan con poquito primero ellos que te van a defender a ti después se defienden a ellos y luego te terminan deteniendo a ti y quitándote todos los derechos a ti y cuando no te quede ningún derecho te echarán de tu tierra que ellos es en lo que están todos estos siempre el que no defiende un Estado libre y social no le defiende nada solo el dinero y a ti, claro como tú dices se te ponen los ojitos así del dólar del dólar no, porque te gusta mucho el dólar el dólar el dólar bueno, el dólar creo que el euro está mejor que el dólar un poquito mejor me sapeé un vaso de agua mira, nos vamos ¿a dónde va? dice Valesca que se va que se va ¿por qué estás nombrándola a ella? si no la puedes nombrar está boicoteado es la primera vez que la nombro en 50 años es la primera vez que la nombro en 50 años en 50 años no, que las ha nombrado en este programa tres veces mira el programa después ¿sí? tres veces las ha nombrado mira, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? sí Valesca, fin de semana adiós fin de semana tenemos plan un plan que le vamos a organizar entre tú y yo para arreglar un futuro bonito ah, que cinco minutos más ah, si lo tienes porque quieres que hablemos de ella no no es para que hablemos entre nosotros sino para que hablemos de ella ven para acá para que la gente vea lo colorada que te pusiste te acabas de poner encarnada está roja, está roja me puso encarnada me puso encarnada con lo buena que es mira, vuelvo a hacer un llamamiento a todos esos alcaldes y alcaldesas te dije que pusieran aquí mis redes sociales sí, y el whatsapp ¿cuántas veces lo ponen? creo que cuatro, ¿no? cuatro o cinco cuatro ah, mira y también está saliendo un faldón de de Visocamp te imaginas que salieron oye, yo doy ideas también a alguna agencia de publicidad pon aquí pon aquí mi Twitter mi Instagram sí, está puesto pon aquí el teléfono de llamar ¿eh? y papayama y pon aquí la radio también eso sale, ¿no? todos esos faldones están no, eso no sale ¿el de Visocamp está puesto? no no, no está el de Visocamp no está puesto nada ¿tú estás hablando conmigo o con ella? ¿con quién estás hablando? ahora estoy hablando con los espectadores los espectadores no te hacen caso y no les cae bien dale que sé que ven este programa a ver si uno tiene lo que tiene que tener para venir y sentarse en una entrevista con Javier Abreu los va parece que no pero los va a tratar bien seguro ellos no quieren tienen miedo ningún político además si no eres tan feroz como parece mira, es razonable que no quieran ¿por qué? porque primero la mayoría de ellos yo me diría primero la mayoría de ellos no tienen idea segundo no tienen proyecto no tienen proyecto político ¿y no son los programas electorales para qué sirve? para nada porque dice una cosa y después hace la contraria para nada y lo más importante no tienen argumentos para discutir de política no tienen ah no, pero ellos vendrían a hablar de sus pueblos no vendrían a hablar de política contigo yo lo estoy poniendo fácil no van a venir a hablar de Israel no de sus pueblos de Ayuso no van a venir a hablar van a venir a hablar de sus pueblos claro entonces para qué viene el alcalde turno porque él es alcalde porque él es alcalde es que los alcaldes es la persona es la persona no es el partido no es el sueldo que se maman ¿hoy está en su derecho? no, está en el derecho de tener esos tremendos sueldos no está no hay que ser ético adiós señora puede hacer dos cosas a la vez no es ético cobrar esos tremendos sueldos no lo es no lo es y menos por muchos casos por no hacer nada está aprobado en pleno ¿y eso qué tiene que ver? porque todos están de acuerdo a lo mejor no quita conocimiento porque le dieron una partita a ellos también ay mira qué bonito el perro qué más chancu este hombre cada vez que cambia de tema ha quitado el perro sí lo que quería es otras cosas de verdad el pobre perro se está mojando la cabecita ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? estás obsesionado con el tema de la edad claro porque se han metido mucho conmigo por eso lo digo con razón con razón porque te estás escuchando te estás escuchando pero es que si yo lo haga tres tú hablas de la edad y luego tú yo de verdad estás muy obsesionado con eso la edad no tiene nada que ver con el amor la edad es un número exactamente es verdad es un número si tú te sientes bien y si te sientes tal te puedes sentir mayor más joven por fin estamos de acuerdo en algo sé feliz chico que te veo muy amargado estás muy amargado sé feliz diviértete en la vida sal por ahí no hombre no hace tiempo que no salgo eso es lo que tienes amargura interna te voy a regalar el fachaleco este que me regalaron a mí a ver si se te quita eso a ver esto es dólares el símbolo del dólar te lo agradezco pero prefiero otro tipo de detalles oye una vez me regalaste un chupete para que chupara ¿y chupaste? no no que vas no llevas tiempo chupando del bote no del bote ay madre mía no sé cómo te aguanto mira me voy porque cuando te empiezas a hacer el bubo señoras y señores este señor viene aquí a hacer el machaco una vez en semana tienes que comportarte chico deja de hacer el bubo vamos a hacer entrevistas serias vamos a hacer un programa serio ya no puedes volver más ya no vas a volver más pero esto no es un programa serio ya no vas a volver más si no te portas serio porque no te mojas con nada tú tienes que reconocer te voy a hacer una pregunta tienes que reconocer una cosa te voy a hacer una pregunta dile a los vecinos el vecino es el alcalde el alcalde es amigo del vecino deja de ser un guanajo a ver Dios mío dile a los vecinos de la comarca norte de Tenerife Tegueste, Valle de Guerra, Tejina, Bajamar y La Punta que estás de acuerdo con tu amiga en cerrar el acceso a Guamuasa díselo díselo no, yo no digo nada yo no estoy seguro con eso porque es tu amiga la que quiere fastidiar a todos sus vecinos y son los vecinos los que no quieren hacer nada quieren quejarse en las redes pero no hacer nada pero son los vecinos los que eligen al alcalde y el alcalde es el que elige a los vecinos no, es el alcalde el que mangonea a los vecinos y es tu amiga la presidenta la que se le ha ocurrido hacer una tontería para fastidiar a 20.000 personas más de 20.000 personas pero eso está avalado también por técnicos no, mi niño, no, 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 no mira, el técnico le dice dime que se diga A y el técnico te dice que se diga A dime que se diga B y se dice B si tú no puedes crear un problema en Guamasa arreglar un problema en Guamasa y crearlo en las canteras para luego ese mismo problema llevarlo a Loras de Mayo no puede ser la isla está como está en el norte, en el sur y en todos lados para que te dé un poquito de cabeza tú vas a poner unas declaraciones ya para terminar apuesta por las guaguas apuesta por otras cosas pero como estás de pelota con tu amiga no te mojas en esto en esto sí que no te quieres mojar mira viste lo que dijo Carlos Tarife de Luis Geray ¿qué dijo? espéjate esto no tiene desperdicio espera un momento tengo que buscarlo aquí yo sé lo que dijo ¿quién te lo diga? ¿lo sabes? sí dime lo que dijo una machangada te digo cómo fue la vaina desde que tú eres alcalde la gente viene a divertirse a la capital mira te voy a decir cómo fue la machangada Carlos Tarife no lo conoce nadie sí escúchame a mí que yo sé lo que estoy hablando las masas no le conocen y él quiere hacerse famoso y se puso de acuerdo con Luis Geray y dijo vamos a hacerle una trastada a Bermúdez y nos ponemos los dos nos ponemos a picarnos los unos con los otros y así nos hacemos más famosos sí, eso está preparado eso está más preparado vamos, más preparado que otra cosa ¿en serio? sí mira pero Carlos Tarife subió en votos en Santa Cruz cállate, déjate de decirlo di la verdad no estamos hablando de eso, chico claro, pero me está diciendo que no es popular pero si subió el PP en Santa Cruz a ver por favor, mira en Santa Cruz en Santa Cruz ganó las elecciones Patricia Hernández sí ampliamente felicidades me dejas hablar felicidades Patricia pero me dejas hablar no puedes blanquear las cosas y decir mentiras para que parezca que el otro es un líder no es nada era el último el último ¿cómo es que era el último? en Santa Cruz ganó Patricia el segundo fue Bermúdez fue Bermúdez fue Bermúdez en Canarias vale y el tercero a muy grande distancia el PP para allá atrás sí, pero subió con respecto a las anteriores eso nada, nada, nada nada, nada subió uno nada ahora, como no es nadie y nadie lo conoce quiere salir en las teles y en todos lados creando una polémica artificial pues ahora lo vamos a entrevistar segunda parte él lo que quiere en realidad es ser importante pero como no lo dejan ni puede ni quiere se dedica unas veces a coger las cucas de plástico y otras a buscar polémica con Luis Geray para ver si le va a ir al agua como que no puede ser el primer teniente alcalde mira ni la laguna nunca ha dependido de lo que haga un alcalde ni antes ni ahora ni después ni nunca y la gente aquí es feliz ni los de Santa Cruz ha dependido nunca de quien gobierne era un rollo que se han inventado ellos para ser protagonistas pero fue divertido una machangada pues ahora vamos a entrevistar a Carlos Tarife sí, claro tú estás como el otro para salir en la telescena entrevista le estás dando un trabajo a Valesca le estoy diciendo para que me censure sí para que me censure ahora me censura las dos veces chiquito burro pero mira porque esto esto lo que se trata es de hacer entrevistas a políticos para decirle qué guapo eres cuánto te quiero te quiero qué bien habla estupendo machangada machangada eso ya no se lo traga nadie wey hazle una entrevista y ponlo contra las cuerdas hazla tú hazla contra las ponlo contra las cuerdas hazle cosas que la gente le guste que la gente vea y luego ya tendrás tiempo de hacerle la pelota ¿sabes defender? ¿quién era bueno en eso? ¿se sabe defender? Pepe Moreno ¿y tú Ramona me quieres? sí, yo sí mucho me alegro mi amor yo a ti también ¿ves? una persona que me quiere por lo menos ¿te acuerdas la entrevista de Pepe Moreno políticamente incorrecto no, no me acuerdo tú fuiste una vez escúchame tú tienes que hacer entrevistas en los que al político de turno hombre o mujer da igual el género pero el personaje lo pongas contra las cuerdas si es bueno se sabe defender se sabe defender y vuelve si es malo le harás la pelota ay cuánto te quiero qué guapo qué simpático las entrevistas estilo tuyo no digas a nadie más estilo mío y de algunos más no, los otros ya no sé pero es que ya ni las veo eso ya no lo ve nadie ¿quién va a ver una entrevista donde no se le pone contra las cuerdas a un político? o sea las entrevistas a Ana Rosa Quintana son babosas cuando se las hace déjame hablar cuando Ana Rosa Quintana le hace una entrevista a Ayuso es babosa da asco cuando la hace Susana Griso y se la hace como se la hizo esta mañana a Ayuso es babosa y cuando se la hace Pedro Sánchez ¿cómo son? ¡babosa! ah, también ah, bueno por lo menos lo reconoce pero la diferencia es que en el otro caso en el Ayuso con Susana Griso y con Ana Rosa han cobrado muchos millones de euros ¡muchos! y a Pedro Sánchez le hacen una de vez en cuando la otra la hacen toda la semana una o dos y porque es el presidente del gobierno porque yo ni se la hace y si no nada eso es babosería esas entrevistas babosas ¿para qué sirve? para nada antes el presidente del gobierno iba a una tele y la audiencia eran 10, 12 millones de espectadores porque los periodistas eran contundentes eran serios eran rigurosos eran rigurosos eran serios ahora no ahora es una entrevista cada 5 minutos porque pagas porque pagas una pasta y para la merle es el culo eso no sirve para nada haz una entrevista donde tú digas oiga presidente ¿qué pasa con Visocán? esta familia y esta y esta y esta y esta presidente ¿qué pasa con este impuesto? presidente ¿qué pasa con esta playa? ¿qué pasa con Cuna del Alma? ponlo contra las cuerdas que si es bueno y lo es porque yo creo que además lo es porque en Canarias tenemos políticos buenos otros no pero tenemos políticos buenos se sabe defender pero una entrevista pelotera pelotera y canchanchan ¿para qué sirve? para nada eso no sirve para nada eso va a perder el tiempo por eso nadie lo ve por eso no tiene repercusión estará untado pero no sirve para nada más para que se quede contento el dueño de la tele y ya está ¿qué dueño? el que tú sabes y yo también y tú cuando tú las haces para que te quedes contento ay que hice una entrevista pongo el ejemplo de él por no nombrar a otros que sabemos todo lo que estamos hablando vale pero todos están en el mismo camino ay le hice una entrevista a la presidenta ay que bien presidenta sí ya está para ustedes pero alguien la ha visto la señora de la esquina al otro no ¿y por qué? porque no le sacaste el jugo porque no le dijiste oye vamos a llamar a los vecinos de Valle Guerra a ver qué opinan del cierre de Guamasa oiga vamos a hablar de que usted va a invertir 5 millones en viviendas sociales y en cambio un millón en los vestuarios del Tenerife eso es ético eso es moral oiga ¿qué pasa con el tren? ¿cuándo va a funcionar? oiga las guaguas van llenas para el sur ¿cuándo va a arreglar usted ese problema? para el sur y para el norte oiga el hospital necesita una reforma ¿cuándo lo van a reclamar? de estas cosas ¿pero hay algo que funcione en esta isla? sí la gente como yo porque la gente como tú son las que nos tienen entregados en cuerpo y alma y periodistas así que hacen entrevistas así en plan ese tipo Ana Rosa Susana Griso el otro de aquí el otro de allí también bueno esas entrevistas así babosas no hombre no de verdad ya está bien ya está bien ya no tragamos más ¿sabe por qué están fracasando la inmensa mayoría de los medios? por eso y la gente se está yendo de las redes sociales y las redes sociales está llena absolutamente de todo de cosas buenas y de cosas muy malas y de muchas mentiras en eso tienes razón pero están funcionando porque tienen más información y más veraz al momento y también mucha desinformación y también mucha pero la misma basura que hay en las redes sociales la misma basura que hay en las redes sociales está en la tele y en las radios todos los días y los informativos manipulados que me parece la peor de las telebasuras la segunda cadena de este país ¿a quién pertenece? a los curas a los obispos y tiene audiencia y un señor coge el micro allí todas las mañanas hace así y empieza a hablar cobra 8 millones de euros amén amén con tu dinero amén y con el mío y con el otro amén nos vamos amén claro es que así todos los días me voy ya porque oye me va a dar un infarto un día de estos por culpa de gente como él si ustedes me ven que ya no vengo más es que no vengo más ¡Gracias!